Ches que ni pez crea un de turqui, mayor que coyo son da, estrimbo yo conena El 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 19. Gracias por ver el video. 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 Gracias.